Los barrios de Santana y de Santiago, donde nosotros creemos que los compromisos y el cambio de actitud que se prometió por reparte de este ayuntamiento cuando discutimos este tema en el pleno de diciembre, creemos que esos compromisos y ese cambio de actitud se ha producido y por eso votaremos a favor del consenso y de este cambio porque creemos que se han cumplido los compromisos que se adquirieron. Esta actitud y forma de gestionar los diversos problemas que ha habido en todo el recorrido de Santiago y Santana, que lleva siendo largo, creemos que esta actitud ha faltado en otros conflictos que ha habido en estos últimos meses en la ciudad. La participación, la búsqueda de consensos, el trabajo en torno a alternativas y creemos que, tomando como ejemplo lo realizado en Santiago y Santana estos últimos meses, habría que implantarlo en el día a día de este ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!